Los productores de cacao y caucho del Bajo Cauca se quejan por falta de insumos y herramientas. Los productores de arroz dicen incluso que solo hay una máquina trilladora en toda la región. Ambas dificultades habrían sido compromisos del gobierno nacional tras el pacto agrario. La verdad es que los abonos que están demasiado caros, el gobierno hizo un pacto de los aranceles, es quitar los aranceles a los abonos y en este momento no se refleja. El gobierno está procurando el trabajo para resolver los problemas que hay en el sector agrario que datan de mucho tiempo y que no se resuelven en un ciclo de seis meses ni de un año. Antioquia ya tiene formulados proyectos para 28 cadenas productivas por 328 mil millones de pesos que deberán concursar bajo un sistema que en los próximos días definiría el gobierno central. La indicación expresa del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Trabajo y Presidencia de la República sobre la convocatoria para los recursos, el monto de los recursos, la asignación y la metodología. Se ve este pacto agrario casi y lo he interpretado casi como una lista de mercado, o sea, estamos deshaciendo una pequeña lista de mercado y una lista de mercado que uno diría es un mercado que si dura una semana va a ser mucho. Este fin de semana campesinos de varias regiones del país se reunirán en Bogotá para analizar cómo se encuentran los acuerdos firmados en septiembre pasado con el gobierno y preparar una nueva movilización del sector para abril.